Dale, dale Si me dejaras, si me dejaras Yo te bajaría las estrellas Si me permitieras, si lo quisieras Déjame darte todo, todo lo que soy yo Déjame decirte al oído que pienso En ti En ti, mi amor Quiero que me entregues tu sonrisa Que me ilumina, que me da vida Quiero que me entregues tu aliento Pues no respiro sin tus besos Déjame darte todo, todo lo que soy yo Déjame decirte al oído que pienso Amarte, besarte, tenerte a cada instante Quererte por siempre Y nunca más dejarte Déjame entregarme al despertarme En las mañanas Déjame amarte Déjame entregarte todo, todo mi corazón Déjame estar contigo para Amarte, besarte Tenerte, tenerte a cada instante Quererte, por siempre Y nunca más dejarte Para amarte, besarte Tenerte, a cada instante Quererte, por siempre Y nunca más dejarme ir